El amor era un whisky barato, oh oh oh, con sabor a llanto y cigarro, oh oh oh, ellos me querían en gramos, oh oh oh, no, faltó mi vestido de blanco. Era químico, clínico, físico y clase yo, si en verdad me gustó, hoy por ti ando en éxtasis, natural. Este amor lo tomo a la roca, no le falta rojo, no le hace falta vodka. Este amor me pone de pie loca, se me enredan los pies y estoy sobria. Oh 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 cerveza no necesito corona medallas mi presidente si tú vas a ser un error voy a seguir teniendo accidente no necesito modelo ni frase de paulo coelho a la roca sola con hielo te quiero del cielo al suelo contigo solo yo vuelo haga tus penas mi malecón puedo ser tu don julio tu cuervo y tu patrón son dos x y dos abrazo y beso para que tú veas que yo ando ebrio pero polvo tus besos son tequila pero sin sal y limón estoy juzgado y niego toda rehabilitación este amor lo tomo a las rocas no le falta ron no le hace falta vodka se me enredan los pies y estoy sobria espérate 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 que tengo una cosa más que todavía quiero decir este amor baja más suave que cualquier copa de jean me tiene viajando volando tripeando y me gustan sus efectos secundarios si tú me besas la boca diario no hace falta más este amor lo tomo a las rocas no le falta ron no le hace falta boca se me enredan los pies y estoy sobria 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 se me enredan los pies y estoy muy bien